Primero se hallan los complementos de los conjuntos, en este caso vamos a hallar el complemento de A. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal pero que no aparezcan en A. Es decir, este menos 1 y este 0 vamos a borrar de aquí del conjunto universal. Se va el menos 1, se va el 0 y los que quedan vienen a ser el complemento de A. O sea, el menos 3, el menos 2, el 2 y el 3. Este sería el complemento del conjunto A. Ahora sí, podemos reemplazar por aquí. Primero, dentro de este paréntesis vamos a resolver. Aquí adentro está el símbolo de intersección. ¿Y cómo es la intersección? En la intersección se colocan los elementos que se repiten en ambos. A ver, ¿quién se repite en el B y en el C? Acá está B, acá está C. El único que se repite es el número 2. Así que solamente el 2 viene acá. No se olviden, solamente lo que se repite se escribe por acá. Listo, ahora baja U de unión y ahora viene A complemento, que lo tenemos por acá. Así que como está bajando le vamos a colocar todos sus elementos igualitos, tal como están. Y listo, ya están. Ahora, unión. ¿Cómo es la unión? En la unión se colocan todos los elementos que están por acá, junto con todos los de acá, en uno solo. Primero todos los que están por acá, que es el número 2 nada más. Ahora todos los que están aquí. El menos 3. ¿Quién más? El menos 2. ¿Quién más? El número 2. Pero el 2 ya está. Ya no lo debemos volver a poner. Ahora el 3. Listo. Hemos colocado entonces la unión. Todos los de acá y todos los de acá. No se olviden que no se deben repetir aquí los números. Respuesta final. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente. Lo que sea. Cualquier cosa.